Una de las minas más importantes del Perú se ha visto en la obligación de suspender sus operaciones ante los constantes bloqueos en el país que no solo están dejando sin alimentos a miles de peruanos, sino también han golpeado duramente este sector que no puede operar desde hace algunas semanas. Se trata de Las Bambas, una de las minas peruanas que anunció que suspenderá sus operaciones por falta de suministros. El cese de las extracciones de cobre en la región Apurímac provocará que esta región deje de percibir 2.500.000 soles en canon, afectando directamente en la calidad de vida de los apurimeños, según mencionó el exministro de Economía David Tuesta. Ante la ausencia de medidas efectivas del poder ejecutivo para que se logre liberar las carreteras, también pone en peligro la continuidad de otras minas de cobre en el sur como Antapacay, que fue vandalizada más de dos veces con la mina de estaño San Rafael en Puno, que ya paralizó operaciones al 100%. Asimismo, el exministro de Economía señaló que otras minas como Cerro Verde en Arequipa se ha visto obligada a tener que racionar sus insumos para no tener que paralizar, pasando a reducir su producción en un 15% de 400.000 todiladas a solo 350.000. Ante la caótica situación que se vive en el país, Rómulo Mucho, exviceministro de Minas, advirtió que esta falta de garantías para la actividad minera formal solo espanta la inversión privada en el país y pone en el ojo de los inversionistas a los países de la región como Ecuador, Chile, Argentina o incluso hasta países africanos. Un duro golpe para el país que habría sido financiado por mineros ilegales que según la presidenta de Inaboluarte estarían financiando las movilizaciones. Un nefasto panorama para el país que de no ser resuelto cuando antes seguirá hundiendo aún más las regiones del sur y golpeando el crecimiento económico del país. ¿Y tú qué opinas sobre la minera Las Bambas, la cual suspenderá sus servicios debido al cierre de las carreteras? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!